Si tu armado de archivo para DTFV necesita una capa de barniz, puedes hacerlo de manera sencilla y gratis en Photopea. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es importante que ya cuentes con tu armado de archivo en formato PNG. Si no sabes cómo armar tu archivo, te recomendamos nuestro tutorial al respecto, tanto en Illustrator, Photoshop, Canva y Photopea. Una vez que tengas tu armado de archivo en PNG, haz lo siguiente. Abre el armado de tu archivo en Photopea. Mantén presionado la tecla Control y da clic en el recuadro de la capa. Esto hará una selección de todos los elementos de dicha capa. Ahora dirígete a Seleccionar, Modificar, Expandir. Coloca 3 pixeles y asegúrate de no tener seleccionada la casilla de Aplicar el efecto en los bordes del lienzo. Da clic en Sí. Ahora da clic en el símbolo de Nueva Capa. Da doble clic en la capa y nómbrala como Capa de Barniz. Ahora dirígete a la herramienta Bote de Pintura. Configura el color frontal a negro. Da clic y presiona Control más D. Ya tienes lista tu capa de barniz. Ahora debes guardar. Dirígete a Archivo, Guardar PSD. Dale un nombre a tu archivo y da clic en Guardar. Listo. Ya tienes lista tu capa de barniz para impresión de TFOB. Recuerda que las impresiones de DTF México cuentan con calidad Premium, colores vivos, larga duración y garantía de reimpresión. Permítenos ser tu proveedor de DTF Textil y DTF UV de confianza. Mándanos un mensaje al enlace de WhatsApp que te dejamos fijo en el primer comentario o en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!